7 Efectos Negativos del Consumo de Bebidas Energizantes Los fabricantes de estos productos en sus campañas publicitarias dan a entender que las bebidas energizantes proporcionan a la gente niveles de energía elevados, que hacen que permanezcan más activos y atentos. Pero, ¿es seguro ingerir estas bebidas energizantes? La mayoría de los profesionales de la salud dicen que no. De hecho, se afirma que el peligro de estas bebidas reside en su mezcla con otras sustancias, en especial con el alcohol. Arritmias Cardiacas Las altas cantidades de cafeína presentes en estas bebidas pueden provocar aumento de la frecuencia cardíaca o taquicardia. Una persona con taquicardia tiene mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o paros cardíacos repentinos. Aumento de Adrenalina Cuando se consumen este tipo de bebidas, la persona puede presentar cuadros de ansiedad y desesperación, que podrían tardar hasta 3 horas en desaparecer. Deshidratación Las bebidas energizantes no son rehidratantes, así que quien las ingiere y además las combina con alcohol, podría presentar un serio cuadro de deshidratación, que en casos muy extremos podría ser mortal. Desmayos Estos productos aumentan la adrenalina, por lo que la respuesta natural del organismo será tratar de disminuir su frecuencia cardíaca. Esto implica una menor irrigación sanguínea en el cerebro. Dado que la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, se presenta un choque de ideas entre adrenalina y el intento del cuerpo por normalizarse, lo que puede provocar una pérdida de conciencia. Alteración del sistema nervioso Estos productos afectan principalmente al sistema nervioso central, y dado que este sistema es el encargado de percibir estímulos procedentes del entorno, procesar la información y transmitir impulsos a nervios y músculos, cualquier afectación que se presente en él puede repercutir en todo el cuerpo. Afecciones en los vasos sanguíneos Si se consumen estas bebidas en exceso, se puede presentar vasoconstricción, una irregularidad en los vasos sanguíneos que induce a que se contraigan. Para las personas hipertensas, representa un peligro aún mayor. Los problemas en la presión arterial pueden provocar embolias, accidentes cerebrovasculares e infartos, entre otras complicaciones. Daños renales Cuando se presenta una vasoconstricción severa, órganos como los riñones ven disminuida la cantidad de sangre que llega hasta ellos, y con el tiempo puede inducir daños renales importantes, en el que nutrientes y electrolitos son desechados por el organismo, lo que provoca una desestabilización de la presión arterial. Por último, los especialistas recomiendan evitar consumir estas bebidas si se padece diabetes o hipertensión, y para las mujeres si están en embarazo y lactancia. Es importante no mezclar estos productos con bebidas alcohólicas, ya que se pueden formar coágulos, lo que implica el riesgo de infartos. Muchas gracias por ver mi video, si te gusto dale like y no olvides suscribirte a Jagger Corp.